¡Hola! Hola, yo soy Axian. Vivo con Ana y con Jonathan. Estamos encerrados acá, no sé por cuánto tiempo. Me voy a ir. El protocolo va a seguir, quedarse en la casa y no salir. No puedo salir, no tengo que salir. Tenés que sostenerle la mirada a uno de ellos. No van a hacer eso, Jonathan. ¿Qué mirás? ¿Qué me mirás? Hola, soy Jonathan y esto es una estupidez. Si nos hubiéramos conocido en otro lugar, en otro tiempo, en otra historia, pienso que pudimos haber estado juntos. No te voy a compartir. ¡Ana! ¡Lo tengo! 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 ¡Lo tengo!